¿Ustedes ya están instalados allá en Itatí? Ya estamos instalados, estamos prendiendo fuego, ya sabés para qué, porque Dios nos hace. Entonces estamos bastante bien acá. Ajá. Bueno, ¿cuándo llegaron a Itatí, don Piris? Cuando llegamos, llegamos nueve de diez por ahí. Ajá, o sea, llegaron, hoy llegaron. Hoy llegamos, sí, a las seis de la mañana. Ajá. Bueno, ¿cómo ha sido la bicicleteada de Candelaria hasta Itatí? ¿Salió todo bien? Sí, los poquitos que vinimos, todo bien, gracias a Dios. No hay ningún lastimado, nada, todo bien. Ajá. Hay que medir por nosotros nuestros santos, vamos a decir. Bueno, ¿un total de cuántos ciclistas están ahí en Itatí, don Piris? Acá hay una cantidad que sin ser nosotros, pero nosotros llegamos, como te dije, el día 11, no más. Ajá. ¿Tuvieron algún inconveniente, don Piris, en el camino? No, 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 en el camino nada, nada, gracias a Dios. Todo bien. El inconveniente que pasó allá en Candelaria, el maestro, le hablamos todo. Ajá. Bueno, sí, si se puede saber, si quiere contarnos, da cuenta qué pasó, y si no, todo bien, no hay problema. No, todo bien, es asunto de borrachera, algo así más a mí me parece, pero todo tranquilo. Ah, ah. No es para pelear. Bueno, bueno. Siempre se presenta por ahí algún inconveniente cuando se hace este tipo de movidas, ¿no? Como dice el de San, siempre hay que ir en el camino, pero siempre hay que pasar por encima. Bueno, don Piris, así que ya ustedes están instalados ahí en el lugar que nos contó el otro día, ¿no? Exactamente, hay una de las parientes de los borracheros de Simón de Candelaria, acá nosotros estamos muy felices, muy contentos con los señores, muy tranquilos, señores. Bueno, ¿en qué lugar queda exactamente donde están ustedes? Mira, lamentablemente no sé el nombre de la calle, pero en la esquina de la iglesia, para abajo, donde está bien tomado el peregrino hoy. Ajá. O sea, está cerca de la iglesia principal, digamos. Estamos, el peregrino a 50 metros. Ah, está cerquita, está cerquita. Está cerquita para atrás, nomás. Bueno, así que ahí ya está, se está escuchando algo en la parrilla ya, ¿no? Sí, dice acá, hay de todos, ya sabés cómo es la pelea de inundación cuando descansan. Ya hace dos asaditos, hace dos ensaladas, las mujeres son guapas, hace dos ensaladas. Todo lindo es. Bueno, así que nos alegra saber entonces que estén allí, que estén bien de salud, que es lo más importante. Así que ahora, ahora, don Píriz, ustedes tienen el almuerzo y después, ¿qué piensan hacer a la tarde? Y a la tarde pensamos hacer un vistazo, pero bien toronza, para poder ir a caminar a la serenata de la Virgen. Ajá. Ese es mi opinión, ¿sí? Bueno, la serenata de la Virgen ahí, ¿a qué hora es? Para mí que es la 10.11. 10.11. Ajá. Y mañana, mañana Día de la Virgen, ¿qué piensan hacer? Y yo, especialmente, o sea, la mayoría vamos a misa. Yo, en mi compromiso, ir a la primera misa de las seis, siempre estoy ahí. Ajá. Bueno, bueno, don Píriz, ¿a qué hora estarían regresando para Candelaria mañana? Y nosotros tenemos pago el cambio, digamos, así hasta las 12 de la mañana, hasta las 12. Y ahí salimos, almazamos todos y salimos.